Tú sabes que LR grabó con el batallón recientemente Una tiradera Una supuesta tiradera, ¿verdad? Pero en realidad Me llegó una información De que nuestro amigo y hermano LR Cambió su verso En esta canción La canción lleva por nombre Ben Ganto Que es una canción El batallón featuring LR Y deja la melodía también Me imagino que en el coro Y esa canción se le está haciendo un video Y esa canción es producida por Creafama Inc. Ese video Perdón, el video de la canción Resulta De que nosotros pusimos Un preview no oficial De esta canción Cuando la estaban grabando en el estudio En donde LR le tiraba directamente A la nueva escuela, ¿verdad? Lo recuerdo, claro Entonces resulta De que esa canción Esa canción se frenó Lo intocable del mambo Espérate La canción se frenó ¿Verdad? Frenar la canción Y al parecer LR cambió el verso Luego de que nosotros Hicimos público Este preview Supuestamente LR Cogió miedo De un bloqueo Ajá De parte del manager De ese grupo Que ustedes saben Que trabaja en algunos medios Fuerte No voy a mencionar el nombre Entonces Por supuestamente Él como está solo Sin manejador Sin inversionista LR Él decidió no tirarle A los cintos cables La nueva escuela ¿Verdad? Sí Para evitar Dicun bloqueo Pero estúpido LR Que te quiero Usted es mi hermano Y me adoro Estúpido Ya el preview salió Y se sabe que ya tú tienes La intención La intención Por lo menos De tirarle Hubo una llamada Supuestamente De nuestro amigo Hermano Giro López Ese gran locutor Diciendo que suelte Su en banda Doctor O amedrentándolo Una de las dos Aconsejándolo O amedrentándolo Lamentablemente El rap dominicano Si podemos considerar LR rapero Bueno Lo tiene en su En su Su avatar No su avatar No en su nombre LR Ley del rap Ley del rap Si podemos considerar LR rapero Le ha faltado A esos ideales Y esos principios De que el hip hop Es competición Del que el rap Realmente tú Es para expresar Lo que sientes Si tú quieres Mentale la malla A Brooklyn En un rap Y tú lo sientes De corazón Y quieres expresarlo Tú puedes hacerlo Entonces lamentablemente Esta canción Viene modificada Nosotros Hablamos Peplas De más Yo que estaba esperando Eje Dico Así que Nada de LR Mi hermano Espero Que realmente Recapacites Y sea un poquito Más condescendiente De que el público Merece respeto Seguimos Con más En Alofoca Radio Show Más condescendientes Más condescendientes Más condescendientes Más condescendientes